vamos a configurar servicio ítem y productos como clientes de Eureka entonces clic derecho primero en ítem nos vamos a Spring editar starters porque tenemos que agregar la dependencia de Eureka Discovery para que sea un cliente nos vamos a Cloud Discovery Eureka Discovery entonces cada vez que queramos un cliente un microservicio que se registre en el servidor de Eureka tiene que tener la dependencia Discovery Eureka Discovery que básicamente es un cliente ok y lo mismo con productos clic derecho Spring editar discovery Eureka Discovery ok y listo bueno espero que se actualice el PomeXML una vez que está actualizado lo vamos a revisar por ejemplo en servicio ítem PomeXML bajamos un poco y por acá está acá tenemos Netflix Eureka Client de forma automática con esta pura dependencia se configura como un cliente pero igual es recomendable que cada cliente tenga una anotación en la clase principal no es obligatorio porque ya el hecho de tener el PomeXML de forma automática se habilita pero igual prefiero habilitarla de forma explícita acá entonces anotamos con enable Eureka Client y control barra espacio para importar perfecto y esto mismo lo vamos a copiar y lo pegamos también en el otro proyecto en productos en la clase principal anotada con Spring Boot Application volvamos al proyecto servicio ítem vamos a los recursos vamos a application properties y acá tenemos que indicar cuál es nuestro servidor Eureka esta configuración también es opcional pero siempre cuando el servidor de Eureka esté en el mismo servidor que los clientes ahora si están en máquinas distintas con IP distintas es obligatorio indicar la ubicación donde se encuentra el servidor de Eureka su ubicación física por ejemplo el nombre del dominio o la máquina y el puerto porque recordemos que cada cliente se tiene que registrar cada cliente una vez que se despliega ya sea en la nube o en un servidor local da lo mismo tiene que enviar una señal tiene que avisar al servidor de Eureka por eso necesitamos su ubicación física envía una señal que se le conoce como latido de corazón para indicar de que está habilitado y de que es un microservicio le va a proveer al servidor sus datos su información por ejemplo su ubicación física la ip el puerto nombre la máquina en fin y una vez que se registra bueno el servidor le pasa el registro completo de los demás microservicios y después cada 30 segundos cada cliente tiene que estar enviando esta señal si tiene que estar actualizando para indicar de que todavía está arriba está online de que está activo pero por ejemplo si un servicio deja de emitir esta señal durante 90 segundos automáticamente se elimina del registro de Eureka y después cuando se vuelve a habilitar se vuelve a activar después de que envía tres señales es decir 30 segundos cada una después de 90 segundos en total ahí se vuelve a activar y se vuelve a registrar en Eureka bien entonces vamos a indicar la ruta la ubicación física de Eureka Eureka client service guión url punto default zone igual la ubicación física http de dos puntos slash localhost y el puerto de Eureka recuerden que es el 8761 slash Eureka lo pusimos de forma explícita pero si está en la misma máquina en el localhost esto se puede omitir por defecto lo voy a ir a buscar automáticamente en el localhost si el servidor de Eureka está en otra máquina una ubicación diferente bueno ahí es obligación colocar la ruta de todas formas independientemente si está dentro de la misma o no siempre mejor colocarla de forma explícita queda mucho más claro bien guardamos vamos a copiar y nos vamos a la aplicación property del otro proyecto de productos y acá lo mismo lo pegamos y lo guardamos ahora que falta bueno tenemos que modificar el proyecto ítem porque bueno porque tenemos configurado ribbon bueno esto ya viene incluido dentro de Eureka por lo tanto podemos quitar la dependencia de ribbon y también algunas configuraciones como por ejemplo vámonos al servicio ítem a la aplicación property justamente donde estamos antes bueno esto ya no va esto lo tenemos que quitar esta configuración porque porque recordemos que las ip o nombres de máquinas la ubicación física el puerto también todo se guarda en el registro en Eureka cada micro servicio registra esta información en el servidor entonces esto se maneja ya de forma automática no se necesita configurar sólo se encuentran y se comunican mediante el nombre de la aplicación o nombre del microservicio pero nada más esto lo quitamos por lo tanto ahora sí que desacoplamos completamente la ubicación física queda completamente atraído bien vamos a guardar nos vamos al pomexml también en servicio ítem vamos a quitar ribbon ya que esta dependencia también se incluye en Eureka client simplemente le quitamos guardamos y por último nos vamos a la clase principal anotada con sprint boot application acá bueno también tengo que quitar esta ribbon client la quitamos tampoco es necesario quitamos también el import y queda de esa forma bueno feng es necesario ya que necesitamos habilitar feng como cliente para conectarnos a las api rest un cliente http y también para que se pueda inyectar con autobus eso sí que es necesario pero ribbon ya se maneja de forma automática ya viene implícito en Eureka guardamos y estamos listo ahora vamos a arrancar primero Eureka server clic derecho ranas print boot application vamos a arrancar servicio ítem con clic derecho ranas el print boot app y por último productos bueno cada vez que se levanta un microservicio automáticamente se auto registra en Eureka y acá lo estamos viendo en la consola se registró a través de esta señal o latido de corazón en el servidor de Eureka bien vámonos al dashboard y si revisamos los servicios las instancias acá tenemos dos servicio ítem con su nombre y servicio productos y ambos están levantados con el status app el nombre de la máquina el nombre del microservicio y el puerto y de cada una tenemos una sola instancia bueno levantemos otra instancia de productos así como lo hacíamos antes nos vamos a productos ranas ranas ran configurations seleccionamos productos importante argumentos y como siempre menos de mayúscula server port 9001 ran perfecto nos vamos a Eureka actualizamos y acá tenemos dos instancias se fijan aparecen dos habilitadas nos vamos a postman y probamos listar perfecto con el puerto 8001 de nuevo 8001 bueno se demora un poco en actualizar ya que recién desplegamos la instancia en el puerto 9001 se demora como 30 segundos recuerden que toma un tiempo en que se actualizan los cachés de los clientes para obtener el nuevo registro pero si esperamos 30 o 40 segundos vamos a tener las dos instancias habilitadas perfecto ahora aparece 9001 y 8001 9001 8001 nos vamos a ver el detalle del ítem y lo mismo 9001 8001 ahí están las dos instancias desplegadas estamos escalando nuestra aplicación y ya no importa la ubicación física no importa ni el puerto ni la ip nombre de la máquina dominio da lo mismo se escala de forma automática y cada vez que levantamos un servicio este se registra de forma automática envía una señal y después se va actualizando cada 30 segundos va enviando una señal un latido corazón y después cuando bajamos el servicio de algún microservicio si pasan más de tres periodos más de 90 segundos se elimina y después se vuelve a habilitarse y pasan tres periodos envía tres señales 90 segundos se vuelve a habilitar y queda registrado nuevamente en Eureka por último también recuerden que los registros que contiene la ubicación física de los demás microservicios se guardan en cada cliente para que se puedan comunicar unos con otros y por último tenemos que quitar eliminar el puerto de RAM Configurations para que no quede guardado y después cada que arranquemos una aplicación se despliegue en el 9001 tenemos que quitar esta configuración nos vamos a productos, clic derecho, RANAS, RAM Configurations seleccionamos productos, argumentos y lo quitamos simplemente lo quitamos aplicar y cerrar eso sería todo nada más hasta la próxima hasta la próxima arriba pues